Bienvenidos a SynchroAnime, yo soy Tai y como cada martes y viernes les traigo las noticias más relevantes del mundo freaky y comencemos claro con Bloodborne que Yoshida ya nos dijo chicos saben que van a tener expansión de Bloodborne así es después de tantas preguntas que le hicieron a Yoshida el ya en un tweet dijo si señores va a haber expansión esto obviamente por las buenas ventas que tuvo Bloodborne no han dicho cifras exactas pero muchos especulan ya que ya pasó el millón de copias así que yo con mucho gusto que estoy a punto de obtener mi trofeo platino estaré esperando esta nueva expansión y poco a poco nos van repelando todo acerca de Dragon Ball Super ya nos aclararon que va a ser después de Majibu que van a ser 100 episodios y claro que se va a estrenar en julio y ahora nos dicen que quien va a ser el cantante del opening, Kazuya Yoshi que aunque no ha cantado openings de anime tiene una carrera algo extensa como cantante y autor aunque no va a estar solo en la composición le va a ayudar a alguien que si tiene experiencia en Dragon Ball que es este Mori ha hecho canciones para las películas y para Dragon Ball Kai así que espero una buena copla de estos dos para que nos entreguen un gran gran opening el Tokyo Game Show poco a poco se acerca este es un evento que se celebra en septiembre en Japón y ya nos revelaron cual será el poster que acompañará esta edición y el tema que será la libertad como vemos a una chica en un skateboard volador y hay que anotar los los las pequeñas pequeños detalles en una mano lleva un celular y en otro un control esto obviamente es para decir que el Tokyo Game Show ya es hay una libertad para las dos plataformas en Japón el celular se ha vuelto obviamente una plataforma muy muy viable para nuevos videojuegos y las consolas han ido perdiendo auge en Japón aún así es esto para apoyar a las dos industrias que finalmente son de videojuegos me ha gustado bastante el poster está un poco tosco el dibujo pero creo que va muy bien con el tema que como les dije es la libertad habremos cobertura especial ya en septiembre y obviamente ya se empiezan a especular que juegos se mostrarán en esta edición del Tokyo Game Show por su lado Akluz nos muestra el trailer final de Devil's Survival 2 que es una reedición para el 3DS originalmente salió en el DS es un excelente juego excelente juego si tienen un 3DS y les gusta el RPG no duden en adquirirlo en Norteamérica ya se encuentra disponible en juego porque salió el 5 de mayo pero en Europa llegará hasta otoño todavía no hay una fecha confirmada para Europa salió una versión semi especial para Norteamérica que ya incluye el soundtrack pero no han dicho sobre qué pasará en Europa seguramente incluso yo pienso que les darán una mejor edición que esta eso es todo por este video les recuerdo que estas y otras noticias más las pueden ver en SynchroAnime.com también no olviden suscribirse a nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Google Plus mientras yo me despido pero no sin antes recordarles que este fin de semana o sea el domingo va a haber reseña de que? de Cannes Collection si son fans de estas chicas boé barquitos pues este domingo habrá reseña colaborativa chicos con quien? pues es una pequeña sorpresa si quieren colaborar con nosotros pues solo ponganos ahí en sus mensajes en Facebook mientras yo me despido matanee ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.